Estamos con el flamante campeón del Top Race edición 2018 con nuestro Franco Girolami. Hoy es un día inolvidable. Estamos en los festejos del 117 aniversario de nuestra localidad. Los hermanos Girolami marcaron un hito en el día de hoy. Bebu ganó la carrera en Río Cuarto, Franco salió tercero y es el nuevo campeón. Hace un ratito se decía algo así como cuna de campeones. Esto tiene una larga historia que viene desde los inicios en el mundo de los karting hasta este presente maravilloso. Parece que los Girolami no tienen techo. Parece que llegaron a una meseta y siempre van por algo más. Que los hermanos hoy sean los protagonistas y marquen la historia del pueblo no es poca cosa. Franco, es muy poco lo que hay que decirte. Simplemente felicitaciones. Gracias. La verdad que muy agradecido a toda la gente de Isla Verde por este recibimiento. Realmente uno de chiquitos soñaba con esto y ahora como que necesito que me pellizquen para saber si esto es verdad. Porque es muy difícil competir contra los mejores, ni te cuento ganarles. Y bueno, lo que logramos este fin de semana realmente fue único, fue excepcional para disfrutarlo y para colgarlo en el cuadrito. Realmente dos hermanos, los dos de Isla Verde, fin de un campeonato junto a Agustín Canapino que hoy considero es el mejor piloto de la Argentina. Y encima poder batirlo realmente es increíble. Es una sensación única. Y bueno, trabajamos mucho para esto. Mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, sacrificio. Muchos momentos perdidos con algunas personas. Todo sea por este deporte que tanto amamos. Así que nada, estoy muy muy feliz. La imagen tuya con tu hermano en el suelo es gráfica. Esa es la imagen de la familia, de Néstor, de tu vieja y de tanto sacrificio. Porque ustedes eran muy pibitos cuando comenzaron y le dieron toda una vida hasta el día de hoy que son hombres. Yo creo que en esa imagen y en ese abrazo está esa copa esta. Sin dudas, como te decía, muchas cosas pasan por la cabeza. Los inicios de uno en este pueblo, en el Ocuris La Verde. Cuando todo en ese momento era un hobby para nosotros, era una diversión. Uno nunca pensaba... En realidad por ahí en el fondo sí, pero nunca crees que vas a llegar. Porque nosotros íbamos a la Río Cuarto a ver la carrera de Ortelli y del Buri Martini. La veíamos desde la tribuna, arriba de una especie de tablones. Y bueno, hoy nos encontramos con esta realidad y es fuerte el golpe. Es fuerte el golpe. Lo importante es que uno sepa tener siempre los pies sobre la tierra. Y bueno, siempre tener el norte, a dónde apuntar. Y bueno, en eso siempre nuestros viejos nos supieron decir lo bueno o lo malo de la vida. Y bueno, mucho le demos a ellos. Hoy es una epopeya lo que has marcado y hoy para mí, en lo personal, es lo siguiente. Hoy dejaste de ser Franquito o el hermano del Bebu. Hoy sos Franco con un 2018. Y de cara al futuro, por lo que vos, en cuanto a la edad que tenés, es impresionante. Este es un piso para mí. Y vamos a ver qué pasa con Franco. Muchas gracias por tus palabras. De mi parte voy a poner todo para seguir en este nivel que tanto me costó lograr llegar hasta acá. Ahora lo más difícil creo que es mantenerse. Pero bueno, vamos a disfrutar por ahora a tener pintado el 1. Preparar el 2019 con toda la garra y la energía que esto amerita. Y bueno, una vez más agradecer a toda la gente de Isla Verde, a toda la gente que nos acompañó, a los bomberos, al municipio, a toda la gente que realmente hizo mucha fuerza por nosotros. La energía positiva se siente. Y bueno, este campeonato no es solamente mío, es de todos. Último, último y te liberamos. Siempre fuiste muy mesurado. Lo sos en este momento que es cosa muy difícil de entender, inclusive, ¿no? Y eso hace el logro que tenés. ¿Cómo vas a festejar en los próximos días? Tranquilo, voy a seguir entrenando, seguir con mi rutina. Obviamente cumplir con los compromisos. Mañana tendré que estar en Buenos Aires para los compromisos televisivos. Y seguir, seguir trabajando. Esto no es decir, bueno, llegué a la cima de la montaña y me acuesto a dormir. Esto es llegar a la cima de la montaña y atrás hay otra montaña. Así que de mi parte voy a seguir trabajando para seguir mejorando y para poder seguir peleándole a los número uno. Porque es difícil pelear contra los mejores pilotos de la Argentina. Y bueno, ahora, como te dije, lo más difícil es mantenerse. Así que voy a poner todo mi esfuerzo, mi trabajo para seguir por este camino. Tenés doble responsabilidad. Primero, porque sos campeón. Y segundo, porque todos los nenes de Isla Verde y de la región van a querer ser como vos. Eso es literal. Gracias por todo, Franquito. Gracias, campeón. Ojalá esto sirva para inculcar a los chicos el deporte. No solamente automolismo. Fútbol, tenis, básquet, volei, hockey. Lo que sea. El deporte realmente forma a las personas, forma a los chicos. Y bueno, ojalá que esto sea un incentivo para que algún chico arranque un nuevo deporte y le den esas ganas que tenemos nosotros de superarnos y yo siempre digo, la energía que te va a competir y el superarte no te lo da ninguna otra cosa, ni siquiera un trabajo. Así que nada, gracias a todos y vamos a seguir trabajando. Gracias, campeón. Gracias. Saluda a toda la gente de Isla Verde.